Hoy puede ser un gran día, plantea que no así Aprovecha lo que pasará, no me pertenece a ti Dale guía, vida, la experiencia para comenzar Y recibe lo como si fuera fiesta de guardar No consientas que ese fruma, somante, consume la vida granel Hoy puede ser una fría, duro con él Melina, tus ojos reflejan el dolor La huella de tu planta ha hecho raíces Melina, vuelve a reír tus ojos grises Melina Me va, me va, me va, me va Me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va las cosas que son sencillas de comprender Me va el color si es natural Me va, 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 me va. Mi corazón no tiene que darle cuerda, es automático Soy un totalitario, está aquí donde voy yo Mata que el mensajero en su corazón, en su corazón Siento un golpe en el pecho, yo solo quería de sangre Ha salido en marcapazos, entre mí pero sin sangre Quédale, que quieras quédale Decideré con su madre Decideré con su madre Decideré con su madre Looking for some hostile baby this evening I want some hostile baby tonight I need some hostile baby this evening Just like ressuscitation I needСТ知, I need belle Quick Vecin I want you hostile baby I need hostile Oye, abro los ojos y hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abro los ojos y hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Una felicidad de la mano, de la novedad Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana